Ya no soporto vivir más en esa casa. Me quiero ir. Me quiero ir para siempre. Mamita, ya deja de llorar que me rompes el cucharón, pues. Te dije, ¿no? Te dije cuántas veces. Te dije que no te vayas con ese desgraciado, pues, hijita. Pero tú terca, terca eres, pues. Ya, 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 mamita. Ya, ya. Tranquila, tranquila. ¿Sabes qué? Yo te voy a ayudar, ¿ya? De verdad, señora normita, usted me va a ayudar. Me va a echar una mano. Claro, pues, mamita, te voy a echar una mano. Pero eso sí, ¿ah? No te olvides que ya tú sabes, pues, cómo es. Sí, yo, yo, yo sé. Yo sé, yo sé. Yo sé cómo es su trabajo. Usted, présteme nomás que yo necesito alquilar algo chiquito, un cuarto para llevarme a toda mi familia solamente eso. Bien. Tranquila. Tranquila que yo te voy a ayudar. Ya. Pero deje de llorar, no arroches. Ya, ya, ya. Y ya, 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 ya. ¿Y por qué este banquete tan delicioso? ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? ¿Quién tiene que dar una sorpresa a la familia? ¿Quién tiene que dar una sorpresa a la familia? ¿Qué sorpresa? Sí, qué sorpresa. Pichón habla de una vez. Me estoy angustiando. Es tu momento, Pichón. Familia. ¡Ascendí a Pichón! ¡Ay, Pichón! Es cierto, es cierto. Absolutamente es cierto. Doña Conchito, a partir de ahora, Pichón será mi mano derecha. ¡Ay, Pichón! Te felicito, hijo. Querido Yernito, por casualidad no tendrás una mensualidad como para mí, porque tú sabes las cosas. ¿Qué estás hablando, Benigno? Son negocios de la familia, hijo. Después hablaremos al respecto, don Beni, pero ahora lo que quiero es aprovechar para hacer un brindis por Pichón y su aumento de sueldo. ¡Aumento de sueldo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, Pichón! ¡No lo agarras, pues, Pichón! Sí, pues, papá. ¡Salud! ¡Salud! Está bien. Entiendo. Sí, me excedí. Me excedí, tuve un ex abrupto y perdí la calma. Y tenemos que controlarlo porque hay que pensar con coherencia y ser razonables en lo que vamos a hacer. Muy bien. Yo tengo una idea. Vendemos la casa y construimos departamentos en la misma área. ¿Ah? Te salió medio idiota, ¿sabes? ¿Cómo dices? Nada, que si ya te puedo comprar ropa, te paro en un parque de Miraflores y empiezas a atender a señoras solitarias. ¿Qué te parece? No entiendo. ¿Para qué haría eso? Betito, es que el Coquito es así. Tú tienes que conocerlo, ya. No le digas esas cosas al niño. Lo vas a traumar. A ver, Coco, mira. Tú tienes que pensar las cosas positivamente. ¿Sí? Con la cabeza fría. No es una mala idea. ¿Qué? ¿Comprarte ropa y pararte en Miraflores? No, construir un edificio. ¡Pafón, hombre! ¡Pafón, construir un edificio! Yo no voy a derrumbar la casa que construyó mi padre. Y viene mi presentación. A ver, de esta casa podemos sacar tres hasta cuatro departamentos. Nos quedamos con uno, vivimos ahí, todos felices y contentos y los demás los vendes a un muy buen precio. Negocio redondo, ¿o no? Ajá. Bonito, hijito, pero ¿de dónde vamos a sacar la plata para construir? No, él piensa que viene al frente todavía que es hijo de Malena. Hay que bajarlo de la nube. Hay que bajar esa nube hace rato, Coco. Mira, soy hijo de Malena y también soy hijo de Fanny. Pero las cosas como son, si queremos plata para nuestro negocio, vamos al banco y pedimos un presentación. No, voy a derrumbar la casa que construyó mi padre. Mi madre se muere. ¿Qué hago con mi mamá cuando venga? Se mete un tiro. No, hay que pensar en ideas más accesibles. A ver, a ver, a ver. Coquito, no es tan mala idea. Te estoy diciendo que no, no lo voy a hacer. No me escuchas, no me escuchas. Ya, 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 ya pasó. Hombre. Sí, más bien disculpen por tocar el tema. No era mi intención incomodarlos, ¿sí? Solo quería que Coco sea su propio jefe, nada más. Ya está. Ya, gracias. Tienes que seguir pensando. Te estás manejada y me venía de la chamba. Mi ex chamba. Pensaba. Buenas. Pero disculpe, no soy por aquí. Ya. ¿Sabes, hay una librería cerca? Una librería. Ya, de la esquina a la izquierda, de frente hasta la plaza principal. Ni modo. Tengo que comprar esa lámina guascarán para mi hijo. Vaya, no más, señor. Tranquilo. En esa línea, pensé en dos necesidades básicas. Buenas. Joven, ¿ven de cartulina y papel bulking? No, señora, esta no es una librería. Dentro de esa línea entendí que lo primero que había que poner es... ¡Hay que poner una librería! ¿Me dejas terminar la idea? Caramba, que no se puede hablar. Quinto, por favor. Decía que lo primero que hay que poner es una librería. ¡Qué buena idea! De vuelta al barrio, barrio que me vio nacer. De vuelta al barrio, barrio que me vio nacer. Óyeme que te estaba buscando, mira que en el barrio yo te encontré. De vuelta al barrio, barrio que me vio nacer. Este es mi barrio, donde nací, crecí y aprendí. ¿Y ahora? Y ahora la gracia te doy a ti. ¿Dónde vive el pañalón? De vuelta al barrio, barrio que me vio nacer. Hoy recorri... De vuelta al barrio, barrio que me vio nacer. Es que pasa el toallo, pichón. Gracias. Si seguimos así, yo creo que en julio vas a poder hacer tu viaje al castillo de Chancay. Gracias. No, me queda más claro todo el panorama. Coquito, el Betito está enunciado como negocio familiar. ¿Qué están celebrando al frente? Que yo no estoy en la empresa. ¿De qué hablas? Nada. ¿Qué pasa con pichón, Coco? Te dije que él tiene mucho que ver con mi salida de crédito a San Luis. A ver, a ver, yo no creo que pichón sea capaz de hacer algo así. No te dejes confundir, Fanny. Busca el fondo y su razón. No, recuerda saber las caras, pero nunca el corazón. Y el plástico se derrite bajo el sol. Es otro tema, pero tiene que ver. No hay que encerrar la mente, hay que salir a despejarse. A caminar un rato. Venga. ¡Oh, maricucha! ¡Eso, maricucha! Yo no soy maricucha, yo soy Elvira. ¡Oh, maricucha! ¡Oh, maricucha! ¡Oh, maricucha! Yo no sabía Elvira, no soy maricucha. Maricucha, no fue, maricucha! ¡No fue! ¡No fue, Maricucha! ¿Por qué las maricuchas se habrán puesto así? Ni que fueron impresentables. ¡No! Permiso. ¡Oh, pañalón! ¡Tato! ¡Oh, tato gordo! No, este es Choromonce, tranquila. ¡Tato! ¡Hace tiempo que no nos vemos! Te veo bien acompañado. Sofía, te presento a mi amigo Tato. ¿Qué tal? Mucho gusto, perdón. Carlos Gordillo para servirte. ¡Oh, no encontraba tu casa por ningún lado! La tienes al frente, Tatito. O sea, ¿esa es tu casa? Hasta que tal casasa. Que acá vives con la maricucha. Con maricucha y con más familia. ¡Ah, más familia! Gracias. Bueno, yo ya me tengo que ir. Chao, chicho. Chao, Sofía. Un gusto, Carlos Gordillo. Cuídate. Se sabe mi apellido, ¿ah? Creo que le gusto. ¡No seas picado!